¿Quiénes están usando el marketing digital? Hola, a continuación les mostraremos algunas de las organizaciones que usan el marketing digital como estrategia para llegar a su mercado meta. Los minoristas utilizan el marketing digital para ver quiénes son sus clientes y comprender sus patrones de compra en tiempo real. Esta comprensión profunda le permite a los minoristas ofrecer una experiencia de compra cada vez más personalizada para cada cliente, lo que mejora su lealtad y eleva las ventas. Las pequeñas y medianas empresas que no tienen grandes departamentos de marketing o presupuestos están utilizando el marketing digital para administrar y automatizar campañas, evaluar rápidamente lo que funciona y realizar mejoras fácilmente. Los equipos deportivos utilizan el marketing digital para aumentar sus ingresos mediante el examen de concesiones, mercadería y venta de entradas para cada evento y aplican sus conocimientos sobre esta disciplina para actualizar la estrategia de marketing y promoción en el acto. En la industria de las telecomunicaciones, el marketing digital está ayudando a las empresas a segmentar y automatizar de una forma más efectiva sus mensajes, así como analizar las conversaciones en las redes sociales y las transcripciones de los centros de llamadas para hacer ofertas personalizadas y relevantes que ayuden a reducir la pérdida de costos. A medida que los bancos reducen el número de sus sucursales físicas y aumentan las inversiones en plataformas móviles, el marketing digital se convierte en un sustituto crítico para las conversaciones personales con segmentos altamente específicos y ofertas personalizadas. Los bancos están viendo un aumento significativo en las tasas de respuesta y en la generación de créditos de su portafolio. Finalmente, las organizaciones gubernamentales están utilizando el marketing digital para comprender mejor las necesidades de los ciudadanos, facilitar la comunicación e identificar los segmentos más interesados en los programas y servicios públicos. Esperamos que esta información haya sido útil para tu proceso de formación. Recuerda revisar el material de estudio y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!